Mi nombre es Ecibel Pisco, mi restaurante está abierto desde el año 2003, tenemos diferentes platos que ofrecemos, tenemos variedades de marisco, pasta, hacemos frescas aquí y también tenemos ceviches que son muy buenos, que son muy recomendables y pescado entero. ¿Desde cuándo lo tienen abierto el restaurante Chocolate de Puerto Ayora? El restaurante está abierto desde el año 2003. ¿Los principales clientes que vienen aquí en su restaurante? Tenemos diferentes tipos de clientes a nivel nacional e internacional. ¿El pescado, como usted ha dicho, es uno de los productos más importantes de la mesa de chocolate? Sí, porque ya estamos al frente del muelle de los pescadores y por eso tenemos siempre un pescado totalmente muy fresco, de muy buena calidad. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.